En tres municipios de Michoacán ocurrieron, lamentablemente, hechos de violencia. Primeramente, al oriente de la capital, Morelia, un hombre fue localizado sin vida en la ejidal Pisac Arriaga. La información que da la voz de Michoacán fue la noche del viernes cuando personas vieron tirado e inerte a este masculino. Avisaron al 911. El afectado estaba en la calle J. José Moreno, lugar donde se presentaron paramédicos y confirmaron el fallecimiento. No fue identificado, pero era de complexión robusta y piel morena. Unos policías delimitaron el perímetro y después solicitaron la intervención de los especialistas de la Fiscalía del Estado. Además, traía pants negro, player azul y calzado café, así como bigote y cabello canos. En Jacona, también el día viernes, mataron a una persona a unos metros de su casa. Esto fue en las Lomas de San Pablo, un hombre de 51 años que venía en la calle Morelia, esquina con Avenida Madero, pues fue atacado a balazos. Personal de la inútil municipal Sedén y Guardia Nacional llegaron al lugar donde encontraron una camioneta tipo pick-up. Localizaron al afectado, tirado boca abajo y en medio de una situación que no puedo mencionar explícitamente. Bueno, en cuestión de minutos arribaron los paramédicos de protección civil, quienes lamentablemente confirmaron la muerte de este hombre de 51. Y quedó bajo resguardo de la policía para que llegara a los de la unidad especializada de la Fiscalía y agentes investigadores. Hasta levantar el cuerpo. Y bueno, por último, en Zamora, un joven que regresaba a su casa, los desalmados delincuentes, probablemente de los templarios, pues durante los últimos minutos del viernes lo asesinaron. Esto fue en la calle Níquel, entre Plomo y Cobalto, cerca de las 11.20 de la noche de la colonia Salinas de Gortari. Vaya colonia, pero bueno. Donde escucharon detonaciones y pues al asomarse vieron a este muchacho ya tirado. Ahí avisaron al 911 donde se movilizaron los inútiles municipales y la Guardia Civil, quienes pues tuvieron que avisar a los de rescate y salvamento para confirmar el fallecimiento del joven de 23 años que tenía su vivienda en la colonia Miguel Hidalgo de esta cabecera municipal. Pues bueno, ahí llegaron peritos de la USPEC, así como policías, investigadores y agentes del MP, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes. Por último, fue trasladado el cuerpo a la morgue para después ser entregado a sus familiares. Pues así las cosas, lamentablemente, en Michoacán para, bueno, mejor dicho, perdón, compas, a este inicio de semana. Vaya situación de violencia que estuvo ocurriendo, tanto en Morelia, con lo que ocurrió después de un concierto, como lo que pasó en Guajúmbaro también. Ahí van situaciones bastante lamentables en estos municipios.